Aquí serán los giros, aquí el equilibrio, los saltos, y ya luego la velocidad también que incluye, y en el circuito vamos a salir por pareja, vamos a ver cuatro equipos, estos dos compiten por un lado y primero dos producen, le den más vente, vente un momento, la primera vuelta va a ganar mejor detrás, que consigan tres rayos, que consigan tres rayos, que consigan total, la primera va a ganar pareja, y mira, pero boca arriba, no? La primera es así, vale? ¡Wow! Bien, bien, bien! ¿No? Conforme se termine la colchoneta de la mano, la mano se sube por el banco, los dos tienen que pasar por arriba, se desaltan las picas, y se suelta el peto, en el momento en que se suelta el peto y la pareja haya pasado por esta línea, puede salir la siguiente, vale? ¿Tenéis alguna duda? Hacenme una fila rápida, ok? Pero cuando se termine, para volver, dice, pase por la línea o...? Bueno, tú tienes que volver también, cuando la pareja pase por aquí, sale la siguiente, vale? ¡Qué estás todos ahí! Y estas dos pareja más allá, que toma el plan. Bueno, ya heato 5 grandes Pues bueno, va a ganar elero azo, después cuando roba lastrumbos, 4 desfocantes… 1, 2, 3, 2, 4, 1, 1, 4, 1, 1, 1 La siguiente pareja, va a salir, se está pegando... ...la mano, la mano. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Habéis esperado que te la espasa de la otra pareja? Uno que ya está en la ticula conmigo. Mira, para tomar parada, saltando todo, ¿vale? Sí. Ah, no, no. ¡Vamos! 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 2, 2, 3, 2, 1, va. 2, 3, 2, 1, va. 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 4, 2, 1, va. 3, 1, va. ¡Gracias! 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 La derecha, la derecha, la derecha. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!